Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Hola, ¿cómo están? Nuevamente nos encontramos en una columna inmobiliaria. Les traigo novedades. Estuve viendo que ustedes tienen allí algo para alquilar, para vivienda, departamento de uno, de dos dormitorio. Y le digo algo a María Bauer Propiedades, necesita esos inmuebles. Hay un fuerte faltante en el mercado de este tipo de productos. O sea, hay una fuerte demanda y hay poca oferta. Así que los invito a aquellos que tienen departamento de uno y de dos dormitorios para vivienda, se acercan por favor a María Bauer Propiedades, que esta es una oportunidad única que tenemos para cubrir esta fuerte demanda, pero también tener ocupados aquellos departamentos que los tenemos vacíos y que sabemos que los tenemos que tener ocupados porque generan impuestos, generan gastos fijos. Bueno, los vamos a alquilar. Acérquese a nuestras oficinas, que lo estamos aguardando. Tenemos ahí el cliente esperando por el producto que usted tiene. Los invito a acercarse.